Vamos ahora a la sala de redacción de La Voz del Interior. Como todos los viernes, Sergio Zupo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. Hay momentos en el año, y este parece ser uno de ellos, en los que el tiempo parece correr más rápido que la realidad. No es así, naturalmente. Pero cuando la CGT disidente de Moyano, de Barrio Nuevo, el CTA de Michelli, declararon un paro para el jueves último, hace ya un largo mes, la realidad por la que ese paro se hizo, el reclamo que fundamentaba esta medida de protesta que se concretó ayer en la Argentina, era en contra del impuesto a las ganancias que cobran a los trabajadores, a trabajadores que han sido simplemente eso, dependientes de un trabajo, en contra de la inflación. Se han agregado a lo largo del mes otros motivos para la protesta, o yo diría para la preocupación, porque ayer hubo muchos obreros industriales, en Córdoba por ejemplo, los que dependen de las automotrices, y los que trabajan, las autopartistas que abastecen a esas automotrices, que no adhirieron al paro, preocupados por la pérdida posible de su fuente laboral. Y es que hay decenas de miles de trabajadores industriales en la Argentina, que han sufrido a lo largo de este año suspensiones, lo que es un anticipo, un riesgo cierto, concreto, de que pueda haber despidos masivos en ese sector, despidos como los que ya hubo, por ejemplo, en la industria de la construcción. Por eso, el paro que convocó la CGT de Moyano, y que se concretó ayer, más allá de los resultados, de los niveles de acatamiento, tuvo una agenda distinta respecto del momento en que se había sido convocado. Esto sin contar, naturalmente, que el gobierno rechaza cualquier tipo de presión, y que ya dijo antes del paro y después del paro, que no atenderá los reclamos en relación al impuesto a las ganancias, que niega la inflación. El gobierno considera que no hay un 40% de inflación, como dicen las consultoras privadas, y también afirmando que no hay riesgo de trabajo porque no hay recesión en la Argentina. Hay un problema entre lo que el gobierno dice y la realidad. Una diferencia cada vez más abismal entre la realidad y el gobierno. Una realidad que el gobierno o niega o descalifica. Porque cuando no niega la inflación, también considera buitres a todos sus adversarios políticos, los sindicalistas, los empresarios y los dirigentes opositores, naturalmente también a quienes ejercen el periodismo independiente. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, Sergio. Buen fin también para vos. Gracias. Gracias. Gracias.